Aquí me Willi y me Willi comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy traigo una mini guía para colocar los nuevos Capcans Ya sabéis que ahora Capcans puede poner sus trampas de forma repetida en algunas puertas, bueno en todas las puertas, en todas las ventanas Así que que menos que traer una nueva guía con él de los sitios donde yo pienso particularmente que más Capcans se van a comer Así que una vez dicho esto, vamos con ello Clubhouse chicos, vamos con Clubhouse para empezar Y bueno lo dicho, Capcans, un nuevo cambio está bastante bien, pero si que es verdad que muchas veces podemos llegar a desperdiciar varias de sus trampas si no las colocamos con cabeza Entonces vamos a intentar buscar los sitios donde más trampas, yo creo personalmente que se puede comer un enemigo Y una vez pues colocadas veremos que el resultado es bastante bueno Como veis podemos colocar hasta 5 en un lateral, lo cual es una auténtica salvajada Pero bueno, en ningún caso va a compensar colocar más de 2 en una puerta Así que os voy a dar un par de puertas donde yo creo personalmente que es bastante probable que los enemigos se coman Capcans Empezamos por esta de aquí, esta puerta es bastante fácil que un enemigo seza ante los Capcans Por cierto, intentad siempre ponerlos en casi todas las puertas, va a rentar ponerlos de forma baja ¿Por qué digo que esta puerta compensa? Porque generalmente los enemigos avanzan por aquí, la rompen así y a lo que van a piquear es hacia esta zona Nunca se van a poner a mirar hacia esta derecha Ahí como veis además la pared es negra, lo que hace, bueno es irisacia, lo que hace que estos Capcans se oculten bastante Así que aquí fácilmente vais a tener un hard kill y también es bastante probable que sea un hard breacher Ya que los que suelen entrar por esta zona suelen ser hard breachers para hacerse con esta hatch cuando defendemos abajo Así que aquí os dejo estos dos Capcans que yo creo que pueden funcionar bastante bien Y no os preocupéis que aquí en Clubhouse tenemos varias puertas Hay mucha gente que piensa por ejemplo que esta posición también está bien pero bueno depende mucho de cómo ataquen los enemigos Yo personalmente os voy a dar esta de aquí que creo que es bastante mejor Un Capcan aquí, además poca gente sabe que aquí se pueden colocar Capcans y otra aquí De esta forma bueno si pulsean por ahí obviamente van a pillar los Capcans Pero si pulsean por esta zona no los van a ver porque casi nadie piquea hacia teatro Sobre todo piquean hacia esta zona Entonces van a avanzar por esta zona intentando buscar aquí la kill Y como veis es bastante complicado ver estos Capcans ¿Vale? Entonces cualquiera que apunta hacia esta zona se comerá esto Y más si colocáis pues por ejemplo aquí una melus o alguna cosa que pueda distraeros Incluso estáis vosotros por aquí intentando dar fuego Los distraís un poco volvéis y como ellos pulsearán se van a zampar estas dos trampas Que también son muy buenas Todo esto por supuesto estoy enfocándolo a la defensa de abajo Como lo he dicho pero bueno se entiende más o menos que casi todas estas trampas ya os digo Están enfocadas hacia la planta de abajo Otra doble que funciona bastante bien aunque es posible que no la pisen tanto Sería la de aquí, la de la puerta de abajo de las escargas principales Funcionará muy bien en late game, al principio no porque si que es verdad que muchas veces los enemigos se cubren aquí Si se cubren aquí los van a ver pero otras tantas tan solo se cubren en esta zona y avanzan por aquí y no miran este lado Entonces este marco también es muy bueno para poner trampas Ahí tenéis un puñado de marcos para la planta baja, tres en concreto Que yo creo que funcionan muy bien Vale vamos con la planta de arriba, aquí es un poco más difícil que coman capcans Porque bueno si que se suelen mirar mucho más las puertas Un consejo, baño parece que no pero puede funcionar bastante bien Sobre todo si estamos jugando algo de roam por aquí o estamos intentando distraer a los enemigos Si colocamos esos capcans en baños lo más seguro es que los pisen Porque la única forma de verlos es ventana Y aún así tampoco os creáis que se ven en exceso Tienes que tener bastante buen ojo Entonces esos dos capcans son muy buenos Lo único que claro tienen que entrar en baño Con lo cual de alguna forma tenéis que hacer que entren en esta sala Que es pues yo creo que lo difícil para que pisen estos capcans Zona de construcción yo personalmente no os recomiendo poner ningún capcans Porque lo más seguro es que los encuentren Y en esta zona de dinero tampoco Porque también es bastante probable que los encuentren Pero obviamente luego a ver capcans es un personaje que tenéis que adaptaros un poco A cada situación y a cada grupo de enemigos Pero bueno yo más o menos os digo los que a mí personalmente me funcionan No sé Como deciros en un 80% de las veces pisan estos capcans Me funciona bastante bien Otros dos muy buenos son estos Pero claro si solo si pusean por la zona de señoritas de compañía Si pusean por esa zona Estos dos capcans también suelen funcionar bastante bien Porque nadie mira que haya una persona aquí escondida Así que dos capcans también que funcionan muy guay Y esto ya sería el mapa de clubhouse Voy a traeros el mapa de canal también Que yo creo que es un mapa muy bueno para capcans Y si veo que la serie tiene apoyo Pues en el próximo capítulo os traigo otros dos mapas Así que vamos ahora a canal A colocar también trampitas Vale este mapa es bastante bueno para capcans La planta superior si que es verdad que no es lo mejor No hay muchas zonas donde colocar buenos capcans Pero si tenéis la oportunidad Pues bueno cualquier puerta No os voy a especificar porque no creo que sea bueno Pero la puerta esta no Yo prefiero casi esta Me parece más efectiva Podéis poner también capcans en esta doble o en esta doble Pero personalmente yo aquí arriba no recomiendo capcans Donde yo creo que van muy fuertes Y si me veis en stream sabéis perfectamente donde los voy a colocar Son en todas estas puertas Esta de aquí si colocamos aquí dos Va a funcionar muy bien Porque casi todos los enemigos que pusieron en la zona de Z Si nos han sacado de aquí Van a pusear por aquí Y nadie se va a poner a mirar esta esquina Absolutamente nadie Entonces van siempre a piquear de esta forma Porque es una zona agresiva La de amarillas Y estos dos capcans se los van a comer Prácticamente de seguro Otros dos capcans que funcionan muy bien Y estos son muy clásicos Y siguen funcionando a día de hoy Y la gente se los sigue comiendo Son estos dos Que esto si que si es muy importante colocar los bajos Porque si los colocáis altos Los van a ver Ya que muchas veces los enemigos esta zona La tienen que piquear de esta manera Y más si dejáis por ejemplo esto abierto Que da más sospechas de que pueda haber algún enemigo Entonces si dejáis esto abierto Cualquiera que piquea aquí Se va a zampar estos dos capcans Que también funcionan muy bien Otros que a mi personalmente también me dan bastante resultado Aquí Vale dos capcans aquí también pueden hacer muchísimo daño Esta zona también se suele piquear Si no lo han droneado bien Se suele piquear de esta forma Vale Entonces los capcans también se comen Además tened en cuenta que muchos de estos capcans Que os estoy enseñando También están enfocados a como ataca generalmente la gente Obviamente si vienen desde amarillas hacia acá Que no tendría ningún sentido que hiciesen eso Pero puede ser Pues obviamente te van a pillar todos los capcans Pero bueno generalmente estos son A mi los que más me han funcionado Dos que funcionan muy bien Sobre todo si atacan desde amarillas Si atacan desde escaleras exteriores no Son estos dos Ok Esta puerta le ocurre lo mismo que a la de la zeta de arriba Que nadie la piquea de derecha a izquierda Sino que se piquea así Entonces se los van a zampar seguro Si se hacen con la zona es un marino Estos capcans de hecho Si sois capcans y estáis en punto Y no los habéis terminado de colocar Si el equipo os da info de que están puseando amarillas Yo los colocaría Porque funcionan muy bien Pero bueno si os queréis despreocupar Los podéis poner nada más a empezar Otros dos que van muy bien en punto son estos dos Parece que no Pero son capcans que también se suelen pisar bastante Y por último Y eso que en punto generalmente no suelen funcionar También como fuera de punto Y por último Dos capcans que funcionan En el 90% de las veces Son estos dos Vale Aquí los enemigos se zampan Los capcans a puñados Porque generalmente Si pusean esta zona El pasillo es muy conflictivo Es una zona muy conflictiva Te pueden piquear desde escaleras Desde Harry Potter Desde taquillas Desde el fondo de buzos Desde la puerta de punta Desde aquí O sea te pueden piquear desde 7 sitios Entonces generalmente la gente Corre a cubrirse a baño Y nadie se para en mitad del pasillo A romper unos capcans Porque te pueden matar desde aquí O sea te pueden destrozar Entonces estos dos capcans Se suelen pisar también muchísimo Siempre y cuando por supuesto Se puse desde escaleras Estos de hecho yo diría Que son los que más se pisan De todo el mapa de K Y bueno yo creo que más o menos Estos serían los capcans En las dos zonas más conflictivas Arriba y abajo Porque si que verás que os puedo decir Capcans aquí En estas plantas medias Bueno en esta si os he dicho Pero en esta No sabría deciros Donde colocar algún capcan Es posible Si queréis Poner alguno aquí En esta puerta verde De hecho este lo podéis poner A la altura de la cabeza Porque generalmente Cuando se pusea esto También se pusea Mirando a la izquierda Nadie mira a la derecha Entonces bueno Funciona muy bien Y como veis Es complicado de romper Lo que pasa es que os la jugáis A que entren por aquí Que es una zona Menos concurrida Diría yo Y por aquí abajo Personalmente yo no colocaría ninguno Porque es bastante raro Que puse por aquí Entonces sin más Yo no los colocaría Y nada Estos son todos los capcans Que os quería enseñar Espero que os haya gustado muchísimo Esta mini guía Introductoria de capcan Y nos vemos muchachos Por la noche en stream O en el próximo vídeo Chao Chao